¡Suscríbete! No iré a ningún lado hasta que vea a ese loco entrar por esa puerta. Mejor que lo atrapen ya. No te preocupes. Está bien. No te preocupes. No te lo había dicho porque esperaba que él te lo dijera. Pero no era fácil. Dijo que era demasiado tarde. Ya sabes cómo es. Entre más tiempo intentas ocultar una mentira, se hace más grande. Él tenía miedo de tu reacción. Tenía derecho a saber. Crecí como huérfano. Siempre me sentí rechazado. Siempre creí que no me querían mis papás. Toda mi vida me sentía mal por eso. Resulta que sí tenía uno. Siempre estuvo a mi lado. Y ni siquiera me dejó mirarlo a la cara y llamarlo papá. La figura de Sejid se robó descaradamente a mi padre, Hassan. No quería ser mi papá. Está bien. No lo llamaste papá. Pero siempre estuvo ahí para ti. Siempre. Y te creó como alguien muy honesto, justo y muy bueno como él era. Solo mírate, amigo. Tan solo mira que tan bueno eres. Caminas exactamente igual que él. Hablan del mismo modo los dos. Incluso la forma en la que levantas la ceja. Tienen las mismas virtudes. Eres tan bondadoso como él. Y también eres muy valiente. Porque creciste con todas sus enseñanzas. Él te educó como su hijo. No importó que no pudieras llamarlo papá. Y tu padre sí que era un buen hombre. Ahora escúchame, Yocan. Aunque quisieras, no podrías estar avergonzado de quién era. Y es muy duro avergonzarse de tu padre. Quizás nunca pudiste abrazarlo. Y sí, nunca te pudo llamar hijo, pero siempre estarás orgulloso de él. Yo estoy orgulloso de tu papá. Porque era una persona muy noble. Yo no quisiera decirle al mío, papá. Pero desgraciadamente lo sigue siendo. Y eso no cambia. Así que dime, Yocan. ¿Cuál situación crees que es peor, eh? ¿La tuya o la mía? Seyid era tu padre, sin importar qué. Aunque no lo supieras, no importa si está o no está registrado, Seyid va a ser tu padre para siempre. Ahora no me importa lo que la gente diga. Aunque digan que Ayupte Esquina es el padre de Hassan, ya no lo es. Dejó de serlo. ¡Vues imensas! ¡Vamos! 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 Nunca valoras los favores que te hacen Te comportas rara Primero eres muy linda y después eres muy grosera Es porque me sigues insistiendo, Begum ¿Bedrille? ¿Cómo está? Buenas tardes, Begum Hija, ¿quién las vino a dejar? ¿De quién era ese auto? Es de mi primo La vimos cuando iba caminando Me ofrecí a traerla porque veníamos para acá Nos encontramos de camino a casa después de las prácticas Bien Gracias, Begum Claro, es todo un placer Bedrille y yo nos estamos llevando bastante bien Espero que se sigan llevando igual de bien siempre A vos ¿Y tú qué haces aquí? Can Hijo, ¿y Aida dónde está? Salió Se fue Bienvenidas ¿Qué quieres de nosotros? Te quiero a ti No pienso ir a ningún lugar contigo Lárgate o llamaré a la policía ¿Y cómo vas a llamar? Llámalos de una vez, ¿qué esperas? Gulperi Empaca tus cosas, nos vamos Papá Mira, nos estás espantando mucho ¿Por qué los hiciste tan inútiles? ¡Tú cállate! ¡A mi hija no le grites! Ayuda a tu madre a empacar Ella y yo nos vamos de aquí Aprovecha y despídete ¿Qué esperas? Can ¿A dónde vas? Yo Veré a Plumas Porque le dan miedo los ruidos fuertes Está bien Está bien, hazlo, pero rápido Eyup No me voy a ir a ningún lugar contigo, ¿entendiste? Si lo vas a hacer Más te vale que lo hagas rápido Porque si no lo haces Me voy a llevar a los niños conmigo Y no volverás a verlos Ni a Bedrillé, ni a Can En toda tu vida No te atrevas a volver a usar a mis hijos Para amenazarme Kadir Mi papá está aquí Ven a mi casa ¿Tu papá está con ustedes? Mamá está llorando Papá nos dijo que nos llevará lejos Rápido, ven Nos salvamos No me quiero ir con él Está bien Claro, campeón Voy en camino Ahmed Es Eyup Eyup está en casa de Gulperi Ya voy en camino Dile a la policía que vaya ahí, por favor Sí, gracias Tú no me pones a prueba Ni me amenaces No vuelvas a tocarme Gulperi, vámonos No pongas a prueba mi paciencia Nos están esperando Empaca tus cosas y vámonos ahora Que no me toques No iré a ningún lugar contigo Y tú tampoco irás a ningún lugar Excepto a la prisión Porque por fin vas a pagar Por todas las cosas que has hecho ¿Me escuchaste, Eyup? ¿Vas a rendir cuentas? Mamá ¡Suficiente! Papá, ¿qué haces con esa arma? Gulperi O tomas tus cosas ahora mismo y nos vamos O te asesinaré delante de tus hijos Eyup, espera Así no es como funciona el amor Así no es como funciona el amor No puedes hacer que te ame con un arma y a golpes No puedo ir contigo Porque yo ya no te amo ¿De qué diablos hablas? Pero si yo te amo Y tú me amarás también Vamos Mamá Eyup, por favor ¿Te imaginas lo culpable que se siente? Ya basta No le hagas esto a tus hijos Mira cómo están aterrados ¡Suficiente! ¡Cállate! ¡Ya basta! ¡Nos están esperando! No voy a dejar que tu corazón lata Si no es por mí Eyup ya bajé el arma Mira, los niños están aterrados No iré a ningún lado Al menos hasta que te dispare ¡No! ¡Kadir! ¡Papá! 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 Le dice, papá Le dice, papá ¡Kadir! Eyup Eyup No, Kadir ¡Kadir! Qué bueno que viniste ¡Kadir! ¡Kadir, ten cuidado! Eyup Por favor, no lo hagas ¡Papá! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chocan. Oye, amigo, ya vámonos. Mira, esto todavía es reciente. Vete. Quiero estar un minuto aquí. Adelántate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias. Es un placer. Hospital Polenium. ¿Hazan? No pasó nada. Solo te extraño. Por eso llamé. Te entiendo. Yo siempre te extraño. Y voy a estar ahí para ti sin importar lo que ocurra. Que no se te olvide, por favor. Jamás lo olvidaré. Oye, ¿sabes que podría quedarme hablando contigo por horas, pero mi mamá y mi tío me están esperando? ¿Crees que te pueda llamar al rato? Claro. Sí, cariño. Nos vemos luego. Te veo después. Hijo, ¿a dónde vas? Voy a ver a Plumas. Seguramente está asustado. Está bien. Madre, ¿puedo preguntar algo? Claro que sí. Hassan, ¿por qué testificó contra mi padre? ¿Recuerdas que la camioneta de Kadir se averió? Recuerdo. Bueno, alguien la descompuso. ¿Y entonces? Entonces, Hassan averiguó lo que sucedió. Y en cuanto lo hizo, fue a testificar. Denunció a tu padre porque intentó asesinar a Kadir. ¿Entonces mi papá es una persona que golpea a sus hijos y a su esposa y que también intenta asesinar a las personas? Hija, sé que es difícil asimilar todo esto. Pero nadie puede elegir a los padres que tiene. ¿Qué? ¿Qué? Tu padre jamás fue el padre ni esposo que ustedes recuerdan. No decía nada para que no se sintieran mal. Y ahora veo que cometió un grave error. Su ira ha crecido demasiado desde que estuvo lejos durante tanto tiempo. Tú viste cómo ha perdido el control por completo. Entonces, ¿por qué quería regresar? ¿Qué quería de nosotros, madre? Ya nos habíamos acostumbrado a que no estuviera. Ya lo habíamos enterrado con nuestro dolor. ¿Por qué decidió volver y hacerme amarlo? ¿Por qué razón me hacía el desayuno y me consentía? No entiendo por qué prometió protegerme de todos los males. No puedo creer que confiara en él. Le creí todo lo que dijo. Por eso siempre estaba del lado de mi papá. No puedo creer que te dije cosas tan horribles por él. Incluso pensaba que él me iba a salvar y a proteger. Y que después de todo iba a poder crecer con mi papá. ¿Por qué razón decidió volver si no quería ser nuestro padre? Ya, hija. Pasa bienvenida al centro de rehabilitación de Artemis. Corazón, en serio vamos a hablar sobre esto. No quisiera incomodar a tu padre, porque también puedo ir a un hotel a hospedarme. O me puedo quedar con Aisegul, su edificio también es seguro. No, madre, ya estamos aquí en la casa. Y no pienso discutir. Te voy a tener bajo mis cuidados. Kadir, de verdad que está arruinado. Kadir, cariño, ya no estés molesta conmigo. Culpa mi dolor. No, mamá. No puedo culparlo porque no entiendo tu dolor. Yo nunca di a luz, ¿verdad? Cariño, tú viste lo devastada que estaba cuando tu hermano nos abandonó. No me escuché, estaba hablando desde el coraje. De otro modo, ¿de verdad me crees capaz de hacerte daño con esas palabras? Perdóname, lo siento mucho, de verdad. Yo sé que los críe bien. Los protegí de todos los males de este mundo. Tenía muchas esperanzas para cada uno de ustedes. Pero de pronto uno tomó un camino equivocado. Se casó con... La peor mujer que pudo encontrar en todo el planeta. Y luego se perdió. Y luego se murió. Y estaba tan feliz de ver que de pronto regresó. Pero solamente vino a destrozar mi hogar. Y luego el otro. Como si no pudiera ser peor toda la situación. Se suicidó. Y solo quedamos... Tú y yo, mi niña de ojos preciosos. Solo te tengo aquí. Así que no te queda de otra, la soltera. Esa soy yo. ¿Verdad, mamá? Y no pudiste verme casada. No pude casarme con un rico como tú. Y tampoco te voy a dar nietos. No pude. Y es mi culpa. Se supone que me estás culpando. ¿Eso estás diciendo? Tú lo acabas de decir. Los tres hijos que tuviste fueron completamente criados por ti. Tú y mi papá nos enseñaron todo. Y nos dieron todo a cada momento. ¿O no fue así? Y ahora uno de tus hijos se convirtió en un fugitivo. Y el otro se encuentra enterrado bajo tierra. Pero te compadeces de mí. Porque nunca pude empezar una familia. ¿En serio? ¿Y si no tengo un niño en mis brazos? Yo no tengo la culpa. La culpa es solo suya. Es de ustedes dos. Señora Fatma. La policía llamó. Acaban de capturar a Eyup. Dijeron que está herido. Hay que decir, ¿qué pasó? Se acabó. Es el final. ¿Y cómo sigue? Está bien. No se va a morir porque le dispararon en el hombro. Y además va a estar encerrado mucho tiempo porque cometió muchos crímenes. No te preocupes. ¿Ya se terminó, Gulperi? Es un alivio. Qué bueno que mis hijos por fin ya van a estar seguros. Así es. Cadir ha sido la persona en la que más ha recaído desde el día en que nos encontramos. Y nunca te has dado por vencido con nosotros. Y te lo agradezco. Con tu presencia es suficiente. Me da tanto miedo que Hassan llegue y nos vea. Mi corazón late tan rápido. Cadir, mira, no deberíamos esconderlo por más tiempo. Ya hay que decírselo a los niños. Golperi, hay algo importante que debo decirte y es sobre Seyma. ¡Mamá! Pedrille. Qué extraño, salió a comprar pan. Algo debió haberle pasado. ¡Hija! Hassan. Hassan, me estás espantando. Dime qué pasa, háblame. Oye. Mamá, ven rápido, por favor. Ya estoy aquí. ¿Qué pasó, hijo? Dime qué sucedió. Responde. No sé qué le pasó, solamente rompió en llanto. Seyid, mamá. Seyid está muerto, madre. Seyid ya no está. Mi amigo, Seyid está muerto. Está muerto. Está bien. Calma, calmate. Ven, mi amor. Voy a traerle agua, espérame. Recuéstate aquí, vamos. Tranquilo. Calma, hijo. Cálmate. Vamos, bebé, hijo. Un poco, Hassan. Ten. Hermano. Hermano, ¿qué te puso tan triste? Ya no está, no. Papá, silencio. Mamá está durmiendo. Perdón, ¿qué estás haciendo, mi corazón, naranja? ¿Estás bien? Estoy bien. Ya la acomodé en su habitación, le di su medicina y se durmió. Bien hecho, cariño. Qué bueno que estés cuidando de tu madre. Artemis. ¿Qué pasó? Me asusté porque escuché ruidos en la puerta. Mi papá entró, pero todo está bien tranquila. ¿Quieres un poco de agua? Porque cuando me asusto, tú me sirves un poco de agua. Sí. Voy. ¿Cómo has estado? Muy bien. Gracias, ya estoy mejor. Gracias, cariño. ¿Quieres que te traiga una cobija? ¿Puedes acostarte aquí? No, ya es suficiente. Los he molestado mucho. Ay, mamá, ¿cuántas veces más vamos a discutir eso? Mira, corazón, no es correcto que me quede aquí. Nosotros nos divorciamos. Es inapropiado. E interrumpiría tu nueva vida con mi presencia. Después de todo, soy tu exesposa. Ay, ya basta, mamá. ¿Cuál nueva vida? Mi papá está soltero. Oigan, ¿qué no tienen hambre? Les voy a traer algo de comer. Ya no te quedes en aquel departamento. Va a estar muy intranquila si lo haces. Tengo un contacto que te conseguiré un departamento con seguridad las 24 horas. Ya tengo una lista. Barkin me la envió. ¿Quieres echarle un vistazo? Te vamos a conseguir un lugar bastante seguro. Esa es una excelente idea, de verdad, gracias. Y buscó bastantes opciones. A ver... Creo que podría ser este. No se ve nada mal. A ver... ¿Y ahora qué creen que están haciendo ustedes? ¿Por qué no me preguntan mi opinión al respecto? Tú no viste lo que le hicieron a mi madre. Se va a quedar con nosotros hasta que encuentres al hombre. Oye, solamente tengo una madre y nada más. Casi le arrebatan la vida. ¿No entiendes eso? ¿Acaso no puedes ver lo asustada que estoy? ¿O qué, tengo que estar gritando para que se me note el miedo? Perdón, está bien, cariño, tranquila. Tu madre y yo solo estábamos hablando. Corazón. Lamento mucho haberte preocupado. En serio, lo siento mucho. Pero mira, ya me encuentro muy bien. ¿De acuerdo? No pasó nada, ya no te preocupes. Ese hombre no volverá a acercarse, ¿está bien? Despreocúpate. ¿Cómo puedes saber eso? ¿Cómo sabes que no lo va a hacer de nuevo? No podemos estar seguros. Está bien. Entiendo, cariño. Tu madre se quedará aquí hasta que te sientas más tranquila. Bien. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? Vamos, continúa cocinando que nos estamos muriendo de hambre. Sigue. Quisiera pensar que no es malo. Estar segura de que es una buena persona. Papá es mala persona, Medrille. Desafortunadamente. Lo sé, pero no lo creía. Honestamente no quería verlo. Pero el día de hoy lo vi. Lo es. Nuestro papá es una muy mala persona. De hecho, el día de hoy él, por poco, ¿qué pasó? ¿Qué sucede, Medrille? Cuando lo denunciaste, intentó darse la fuga e intentó llevarse a mi mamá. Y si no quería, nos llevaría a nosotros. Vino a la casa Hassan y sacó un arma. Quería obligar a mi mamá a que lo acompañara y estaba completamente fuera de control. Iba a asesinarla. Por fortuna, el abogado llegó a tiempo a salvarnos. Dime, ¿les hizo algo? ¿Cuándo papá vino, les hizo algo? ¿Le hizo algo a mi mamá? Dímelo, Medrille. Dime si lo hizo para ir a matarlo. Dime qué hizo. Eso no es lo importante, Hassan. El señor al que tanto rechazamos tuvo que venir a casa a salvarnos de nuestro padre. Espero que se pudra en la cárcel. Espero que se pudra y que se muera estando en prisión. Puede hacer lo que él quiera. Porque ya no me importa lo que le pase. Nos asustó mucho. Medrille. Mírame. Escucha. Oye. En vez de amor y tranquilidad, nos dejó problemas. Pero pudimos superarlo y ya pasó. Ya lo atraparon. Y no volverá. Podemos estar tranquilos. Pedrille. Ahora tenemos que estar muy agradecidos. Escúchame, mira. Debemos estar felices de ya no verlo. Podimos darnos cuenta a tiempo de cómo era. Y ahora podemos estar juntos. Mamá está con nosotros. Y yo también. Solo nos necesitamos nosotros cuatro. Somos lo único que tenemos. Y siempre ha sido así. No tienes por qué llorar. No tienes por qué llorar. Vamos a encontrar la felicidad. ¿Lo entiendes? Te prometo que vamos a ser felices y podemos dejar todo esto atrás. ¿De acuerdo, hermana? Hijo, ¿estás mejor? Me siento mareado, madre. Te preparé el desayuno. Come algo. Te va a ayudar un poco. No, mamá. No voy a comer. Le haré una visita a Yub. No, no lo permitiré. ¿Por qué quieres ir? ¿Y tú por qué crees, madre? El día de ayer estuvo aquí y estaba armado. Pedrille estaba muy asustada. ¿Por qué razón no me lo dijiste? Hijo, vas a ir a un funeral el día de hoy. Acabas de perder a alguien a quien querías. Creo que ya tienes demasiado. No te quise preocupar. Por más que te pida que me cuentes todo, me lo sigues ocultando. Creo que debo acostumbrarme. Ir al hospital y le sacaré todo lo que no ha dicho. Después de eso iré al funeral. No te dejaré ir. Quítatelo ya. Mamá. Aún tengo tiempo para preguntarle. Hay algo que desde ayer tengo que averiguar. Muy bien, pregúntamelo. Lo que sea que quieras saber, será mejor que me lo preguntes. Mamá, si te lo pregunto, me vas a decir que es verdad. Y en serio, no quiero que sea verdad. Y quiero que solamente sea parte de mi imaginación y que sea mi paranoia. Porque si resulta serlo, no sé cómo lo voy a manejar. Y no sé cómo lo va a manejar mi amigo. Entre más lo pienso, me siento peor. No irás. No te voy a dejar. No lo permito. Entiendo que tus pensamientos se están consumiendo y es terrible. Pero no dejaré que vayas a verlo. No puedes ir. Madre, ya no tienes que tener miedo. Él ya no puede hacerme daño. No estoy diciendo que te hará daño físicamente. Le va a decir algo que te va a lastimar. No te voy a dejar ir. Obedéceme. bien, bien, entiendo. Me voy a quedar. No iré a ningún lado. Tengo que salir un momento. Empieza a comer y te alcanzaré en un rato. ¿De acuerdo? Sí, mamá. Te amo mucho, hijo. No iré a ningún lado. No iré a ningún lado. No iré a ningún lado. ¿Qué quieres preguntarle a mi papá? ¿Irás porque trajo un arma y nos amenazó? Sí, eso también. Tengo más preguntas, Pedrillo. Y no puedo quedarme para explicarte. Mamá volverá pronto. Te veo después. ¡Hazán! ¡Hazán! ¡Espérame! Te voy a acompañar. ¿A dónde? A ver a mi papá. Hay algo más que quiero decirle. Pedrillo, vete a casa. Pero no le digas nada, mamá. Tengo algo pendiente con él. Regresa. ¿Quién toca la puerta? ¿Quién toca la puerta? Gulperi. Gulperi. Gulperi, escúchame. Déjame, por favor. ¿Podrías por lo menos escuchar? ¿Qué es lo que vas a decirme? ¿Que tu exesposa se queda en tu casa la misma noche en la que nos casamos o qué dirás? Sí, te lo iba a decir, en verdad. Quería hablar contigo, pero no tuve la oportunidad. ¿Acaso no viste todo lo que nos pasó ayer? ¿No tuviste oportunidad? ¿Entonces me hubieras llamado o pudiste escribir? Tienes razón. Pero mira, esto de verdad afectó mucho a Artemis. Cree que ese hombre volverá para matar a su madre en cualquier momento. Tiene miedo de perder a su madre, eso es todo. No, a Seyma tampoco le gusta este acuerdo, pero ninguno de los dos podíamos decirle que no. ¿Yoló tanto? Sí, está bien, te entiendo. Pero al menos debiste haberme avisado. No tengo ninguna necesidad de ir a verle la cara a ella. No, Kadir, esto no funcionará así. Todos deben saber que ya estamos casados o si no, nuestra relación se dañará. Claro que debemos decirles. Yo soy quien te ha estado insistiendo en decirles. ¿Acaso crees que quiero que solamente estemos casados en un documento? Quiero pasar a tu lado el resto de mis días. Ya no puedo esperar. Gulperi. Por favor, no dudes que quiero estar contigo. A partir de hoy, tú eres la única persona para mí en el mundo. Y solamente tengo ojos para ti. Por favor, entiéndelo ya. No era eso a lo que me refería. ¿Y a qué te referías? ¿Así que no estás celosa? Claro que no. ¿De qué estás hablando? Vamos, cariño. Podía ver las llamas saliéndote de los ojos. Ya, Kadir. No, está bien. Yo también estoy celoso. Y debería estarlo. Eres la mujer más hermosa. Estoy celoso de todos a tu alrededor. Y te amo demasiado. Alto, alguien podría ver. ¿Cómo llegaste antes? Tomé un taxi. Tenía dinero. Si hubieras querido, nos veníamos juntos. Bien, ya puedes regresarte. Hablaré a solas con él. No, te voy a acompañar. Pedriche, no lidiaré contigo también. Ya tengo demasiados problemas ahora. ¿Qué no ves? Escúchame, Hassan. Él también es mi papá. Y no eres el único que tiene cosas que decirle. También tengo derecho. Además, ¿quién te crees para decirme lo que haga o no? ¿Mi hermano mayor? ¿O por qué eres hombre, te crees con el derecho? Sí, está bien, Ben. Entra. Siempre haces lo que tú quieres. Entiendo, está bien. ¿A qué hora va a ser el funeral? Sí, de acuerdo. Yo también voy a estar ahí. Oye, ¿te enteraste? Alguien quiere hacer que Anohazan murió. No, no sabía qué pasó. ¿Quién era? Sejit. El sujeto para el que trabajaba. Como sea, debo ir al funeral, así que ya me voy. No demoraré. Te llamaré en cuanto termine. Podríamos salir. ¿Qué opinas? No, papá, también iré a ese funeral. ¿Por qué? ¿También conocías a Sejit? No, pero tengo que estar ahí para Hassan. Artemis. Salvó mi vida y estuvo ahí para mí. Yo no lo puedo dejar solo en un día como este. Me voy a cambiar y nos vamos juntos. Llamada de pecas. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? En especial tú. ¿Qué pasó? Viniste a ver lo que provocaste. ¿Tú lo hiciste? Aunque sea una vez, sé honesto. Su funeral será hoy. Dime si tú fuiste. Dijiste que quitarías a todos de tu camino. Dijiste que a quien fuera no te importaría. Sejit se interpuso en tu camino, ¿verdad? Él descubrió que intentaste asesinar a Kadir. Y lo tuviste que callar. ¿Cierto? Contéstame. Responde. Por primera vez, ten honor. Sea un hombre y acepta lo que hiciste. Ya fue suficiente. Tú no vas a interrogar a tu padre. Sejit. Se metió en algo que no le concernía. De pronto quería confrontarme. Nos reunimos. Y de pronto comenzamos a discutir. Después lo empujé. Y se golpeó la cabeza. Pero eso fue un accidente. Yo no tenía idea de que moriría. ¿Cómo ibas a verlo? Ustedes no entienden. Nunca van a entender que todo lo que hice, lo hice por ustedes y tampoco quieren verlo. asesinaste al padre de Yucan. Mataste al padre de mi casi hermano. y hoy va a enterrar a su padre. Y todo por tu culpa. Tú nunca estuviste aquí. Tampoco te pude llamar, papá. Pero a diferencia de mi amigo, si tiene recuerdos agradables con su padre y lo recuerda con alegría, es alguien que va a recordar siempre. Pero yo no. No tengo recuerdos contigo que me puedan causar alegría ni uno. ¿Y sabes por qué? Porque tú los arruinaste todos. Los mataste. Apuntaste a mamá con un arma. Ya sé eso. Y de haber podido estar ahí, te hubiera roto hasta el cráneo. Te hubiera arrancado la garganta sin dudarlo un segundo. Pero no lo voy a hacer. No voy a formar parte de tu circo. Que tú y yo no somos para nada iguales. Vamos a ser muy felices sin ti. Me estás escuchando y te olvidaremos para siempre. Y ojalá te podrás en la cárcel. Que te mueras ahí. Mi flor. ¿Tú también viniste a maldecir a tu padre? No. Yo de verdad te amaba y mucho, papá. Sentí como si hubiera renacido cuando te vi regresar. Pensé que todos nuestros problemas se terminarían. Confío mucho en ti. de haber sabido lo que traerías a nuestras vidas. La venganza, el odio y las mentiras. Jamás habría pedido que regresaras. hubiera preferido que te hubieras quedado muerto, papá. Te queríamos, ¿y para qué? De verdad desearía que nunca te hubiera amado. Decirías que estuvieras muerto. Dejaste de existir para nosotros, papá. Ya no existes. Y si algún día llegas a salir de la cárcel, no te atrevas a llamar. Porque mi papá está muerto. No. 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 Te dije que no vinieras conmigo. Bueno, ya te enteraste. ¿Cómo piensas vivir con ese dolor? Al menos nos tenemos el uno al otro para superarlo juntos. ¿Y Yocan qué va a hacer? Él perdió a su papá. Y eso fue mi culpa. Si no le hubiera pedido ayuda a Seyid, él seguiría vivo en este momento. Podría decirle hijo a Yocan. No le hubieras hecho de saber que terminaría así. Ya no te culpes por eso. Mi papá tiene la culpa. Adriye. Mi papá... asesinó al papá de quien yo llamo hermano. La vida ya los había separado. Y ahora mi padre lo hizo para siempre. No sé qué le voy a decir a Yocan. ¿Cómo supones que le diga? Pedriye. ¿Debo decirle que mi maldito padre asesinó al suyo? Que tuvieron una pelea y lo empujó y por eso está muerto. Que la vida es una maldita basura y que por eso se quedó sin un padre. No puedes hacerlo. No puedes decirle lo que ocurrió. No podemos decirle. No querrá volvernos a ver jamás. Pero le hice una promesa. Le di mi palabra de que encontraría a la persona que asesinó a su padre y se lo diría. Le prometí que lo haría. Se lo prometí a mi mejor amigo. Yo encontraría al asesino de Seyid y ya lo hice. Mira, Hassan. Él es tu amigo. Tú lo dijiste. Y lo vas a perder. Desde que vinimos a Estambul, yo no he podido tener ni un solo amigo. Pero tú sí lo tienes. Ya no lo pierdas. La verdad no va a traer a su padre a la vida, Hassan. Pero sí va a terminar con su amistad. Y Yocan estaría más solo que nunca. En este momento él te necesita. Quedará devastado si se lo dices. Y tu amigo te va a odiar por culpa de tu padre.